Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Marilina. Vamos a hacer una fiestita para el Día del Niño. Como dijo acá el Juancito, no nos vamos a quedar atrás. Acá en el merendero comunitario, Caritas Felices, en Barrio San Lucas, Calle San Juan y Tierra del Fuego. Vamos a festejar este día 31, el sábado. Va a haber sorteos, sorpresitas. Para los que quieran colaborar, lo pueden hacer a mi número, 3757-444565. Desde ya vamos a estar súper agradecidos. Bueno, ese día sorteos, pelotero, a partir de las 11 de la mañana. Y quería agradecer también a todos los que están colaborando, con, ya sea con una leche, con chocolatada, arroz, desde carne. O sea, con todo, con todo. Muchísima gente está colaborando, así que estamos muy agradecidos. Bien, qué bueno que se dé todo esto. Ya está la puesta en marcha y queda celebrar el 31 de la mejor manera. Entonces, cualquier colaboración será bienvenida. Sí, así es. Cualquier colaboración estamos a disposición para ir a buscar si quieren acercarse al lugar. Y nada, es para que los chicos la pasen bien y nosotros lo mejor para ellos.